Hola muy buenas amiguetes del cine y el buen humor Hoy vamos a continuar con la crítica de la película a 47 metros El crítico de cine En el vídeo anterior nos quedamos cuando las dos hermanas se juntan con los dos maromos y se dirigen hacia el barco para que se las coman los tiburones Bueno, como decía, llegan al barco Ahí está Muchas gracias capitán Oviedades, muchas gracias Soy tan subnormal que si no me dices que está ahí, no lo veo, no lo veo Veamos como presentan a las chicas al tío que hay en el barco Hola Eh, aquí te traigo algo Vale Algo, algo A ver, que todos sabemos que las tías estas van a terminar como comida para tiburones Que lo sabemos, pero coño Mientras tanto tratemos las de ellas Y luego ya cuando se las coman, pues de algo, de algo A todo esto quiero que os fijéis en la persona que lleva las maletas ¿Has visto la jaula? El depósito está atrás, que no le dé el sol Tranquila, te prometo que será la mejor experiencia de tu vida Vamos Tengo miedo Un negro, un negro, es normal A los guionistas de Hollywood les da igual donde estén Que en Estados Unidos, que en México, que da igual Que te rueda una película en la China Y el que lleva las maletas seguro que es negro, pero seguro Bueno, por fin llegan al lugar donde están los tiburones ¿Por qué coño se queja? O sea, en serio Si están mal abiertos ¿Qué más da aquí que un kilómetro más para allá? Si es que da lo mismo La cuestión es quejarse Es quejarse El grumete se pone a tirar cebo al agua Pero ahí con un descosido Vamos allá Hora de comer Ya sea, amigos míos Es como se creó el mar rojo Obviamente, una de las chicas cae en algo importante Pensaba que era ilegal echar cebo al agua Pues... ¿Cómo quieres que llame a los tiburones? ¡Señor tiburón! ¡Hola! Esto es para marcar, eh Una rubia diciendo algo inteligente No, pero en serio O sea, está prohibido tirar cebo Porque coño O sea, lo estás alimentando Y no solo eso Sino que está despertando su instinto de comer O sea, entonces claro Se come lo primero que pillan Como... Como a dos tontopollas Como las que se van a sumergir luego Claro, es que entonces No es accidente Es asesinato, coño Es asesinato ¿Cómo era de esperar? Enseguida aparecen por ahí Los tiburones muertos de hambre Allí, mira ¿Qué? Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Vaya! 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 Es impresionante ¡Oh! No había visto mi puta vidana de tan emocionada De ver al tiburón que se la va a comer ¡Eh! Pero oye Que aquí cada una se emociona con lo que quiere El problema es que a la morenita Pues... Le vuelven a entrar las dudas No creo que puedan Lo siento Lo siento, lo siento No, no, por favor No puedo, no puedo No te empate Venga, va a ser increíble Por favor, por favor, por favor ¿Y tan increíble? ¿Te va a comer viva? Mira si es increíble Pero como la morenita Pues es una tonto polla Más de este tipo de películas Pues se deja convencer Se deja Las cosas como son Lo del desayuno No sé yo si se lo ha dicho a ella O al tiburón Los chicos son los primeros De disfrutar de la experiencia No de la experiencia De que se los coman De la experiencia De ver los tiburones Sin ser comidos Y mientras los chicos Entran en la jaula Quiero por favor Que os fijéis En los pies Del capitán Pescanova Eh, no resbales Adiós En serio ¿En serio era necesario Meterse ahí Sin quitarse Las putas botas No sé A ver Unas chancras de plástico O algo que no pese Dos putos kilos Cuando salgas del agua Por ejemplo Mientras los chicos Están bajo el agua Disfrutando de que no se los comen Eh, las chicas Están dentro del barco Preparándose Estoy muy nerviosa No me digas Pues yo estoy cagada ¿De verdad? Sí ¿En serio? Sí Ayúdame Al menos esto me hace Un culo bonito Eso tiene sentido Eso tiene sentido Las cosas como son Es normal que alguien Quiera tener el culo bonito Cuando saben que se lo van a comer Recordemos que la morenita No tiene ni puta idea Pero ni puta idea De bucear ¿Vale? A pesar A pesar De que hace falta Una acreditación Para poder bucear Este es tu aire Vale Cuando llegue a 100 Tenéis que avisarme Cuando llegue a 50 Os subiré ¿50 es lo naranja? Sí Sí, vale Ya lo sabía Así Ya está Vale, bien La subnormal esta Tendría que escribir Un puto libro Que se llamara El puto arte Del disimulo El problema es que Como no tiene ni puta idea De nada Pues el disimulo Como que no le sirve Solo vais a bajar Unos 5 metros A esa profundidad No es muy probable Pero Si os duelen los oídos Tenéis que ecualizar Tragar con la cabeza Hacia atrás Ecualizar Cabeza atrás Y traga Bien Es que es pa' flipar Es pa' flipar Pa' mí Que esta no sabe Ni que el agua del mar Es salada El capitán Que las ve así Un poquillo Nerviosillas Pues las intenta Tranquilizar un poquito Ya veréis Que cuando estéis abajo No vais a querer subir de nuevo Sí Exacto Genial Eso espero Eso espero Porque no van a poder A todo esto Los chicos Vuelven al barco Dame la mano Os va a encantar Estar ahí abajo Gracias Gracias Se supone Que ha dicho Capi Pero que quiere escudir Por muchas veces Que lo pongo Y lo pongo Yo siempre escucho Cari Coño Siempre escucho Cari Ahí Ahí un rollo gay Que lo sé yo Que lo sé yo Ahora es el turno De las chicas Adelante Que miedo tengo Con cuidado Y que hace el grumete Al ver que tienen miedo Los tiburones No nos oyen Desde abajo Pero Bajo el agua Estáis en su mundo Oyen vuestros latidos A 10 kilómetros De distancia Detectan la debilidad O el miedo Os acechan Claro que sí Campeón Claro que sí Tú sí que sabes Hacer que una chica Se relaje Claro que sí Se ve que la rubita Quiere tener un recuerdo De ese día Como si que se la coman No fuera suficiente ¿Me dejas tu cámara? Sí Pero Si se te cae Tendrás que ir A buscarla ¿Qué estamos haciendo Kate? Sonríe Hasta luego chicas Vale ¿Qué mejor recuerdo Que una foto Que te dura toda la vida? En su caso Una hora más o menos Por favor Por favor Mirar como respira La morena Tengo miedo Si es que la voy subnormal Se va a terminar La botella de oxígeno Antes de meterse en el agua Muy tonto polla Muy tonto polla Por fin las chicas Se sumergen en el agua Claro que sí Campeón Claro que sí Así les termina Y desperta del hambre Los tiburones Y así se comen Hasta la puta jaula Este tiene de capitán Lo que es capitán Pescanova Entonces las chicas Se ponen a eyacular Ya decía yo Ya decía yo Vale Ya decía yo Que no podía poner eyacular Entonces las chicas Se ponen a especular Especular Dios ¿Qué profundidad crees que hay? No tengo ni idea 47 metros 47 putos metros ¿O no te ha leído el título Subnormal? A todo esto De las tontopollas Se ponen a hacer fotos ¿Vale? Y mirar lo que les ocurra ¿Me puedes sacar una foto? Sí Espera Ah 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 Mierda Perdona Perdona Claro Claro Y ahora Ahora dirá de excusa Que se le ha resbalado Porque tendría las manos mojadas No te jode Ah Y que no termine la cosa Mirar lo que pasa con la cámara Ahora chicos Se van a cabrear muchísimo Vas a tener Lo he visto y he pensado Hostia Como la madre de un amigo mío Que se lo traga todo Entonces se ponen a disfrutar De los tiburones Y una de ellas Abre su bocaza Hay otro ey Madre mía Es el bueno Increíble Mira que vientos No me puedo creer Que estén tan cerca ¿A qué no te atreves a tocarlo? ¿Estás loca? A mí personalmente Me parece una locura Pero oye Que haga lo que quiera Yo solo le doy un consejo Por si acaso Por si acaso Que no saque el brazo De masturbarse Entonces pasa lo que tiene que pasar Que se empiezan a asustar Porque las jaulas Se mueven un poquito más de la cuenta Entonces La sacan del agua Hola Eh Suéltala Cuidado Se rompe ¿Qué pasa? No hace falta decir Como termina Pero lo diré Lo diré A 47 putos metros ¿Vale? El título no engaña No engaña Y nada más En el próximo vídeo Tendremos a las protagonistas Donde queríamos ¿De acuerdo? Y veremos cuánto tardan Los escualos en comérselas Y recordar Que para ver buen cine Primero hay que tragar Mucha mierda Tonto Tonto Polla Everywhere Everywhere Mejor nos separamos Yo me quiero perder Tópicas Tocos A granel No tengo cobertura Ya estamos Otra vez Ya estamos Otra vez Otra vez Otra vez